Miles de personas se han movilizado esta tarde en Cataluña... ...como reacción a la detención en Alemania de Carles Puigdemont... ...desde las 7 de la tarde los comités en defensa de la República... ...se han concentrado frente a las delegaciones y subdelegaciones de gobierno... ...en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona... ...en esta última varios manifestantes escalaron esta mañana... ...los mástiles de la subdelegación de gobierno... ...llegaron a quitar las banderas de España y de la Unión Europea... ...para ponerla estelada y realizar pintadas... ...pero las primeras concentraciones multitudinarias... ...se han producido desde las 4 de esta tarde en Barcelona... ...los comités en defensa de la República... ...han convocado una manifestación que ha ido desde las Ramblas... ...hasta las inmediaciones del consulado alemán... ...para pedir la no extradición de Puigdemont... ...y bajo el lema contra la represión y hacia la República... ...una vez la manifestación ha llegado a las inmediaciones del consulado... ...han retirado las banderas de los mástiles que hay en el exterior... ...y han colocado esteladas... ...no se han producido incidentes... ...hasta que los manifestantes han intentado llegar... ...a la delegación del gobierno de la ciudad condal... ...pero los mozos de escuadra se lo han impedido... ...y es aquí precisamente frente a la delegación del gobierno... ...en la ciudad condal donde se están registrando ahora mismo... ...los momentos de mayor tensión. ...c consciente de las razones de la 2019... ...hasta que llega por la manera estatal que le transmití... ...50, c. poro su mente.